Por la madrugada el volcán Popocatépetl tuvo emisión de material incandescente, bastante actividad en lo que es de la madrugada hasta el día de hoy en la mañana. Ya por la mañana les estuvimos haciendo la transmisión en vivo y estuvo con bastantes exhalaciones el volcán, así que muy activo desde la madrugada y parte de la mañana, como de 3 de la mañana a 11 de la mañana estuvo bastante activo y podemos ver cómo emite las fumarolas de ceniza y vapor de agua. En las últimas horas se han presentado segmentos de tremor acompañados de emisiones de vapor de agua, ceniza con dirección al oeste y se observaron fragmentos incandescentes a corta distancia sobre las laderas del volcán. El Centro Nacional de Prevención de Desastres en APRED informa sobre la actividad del Popocatépetl de las últimas 24 horas, 74 exhalaciones, 457 minutos de tremor, 2 explosiones menores. El semáforo de alerta se encuentra en el amarillo fase 2 y se exhortan a no acercarse al volcán. Así que este día aumentó su actividad del volcán un poco. Había tenido en la semana 10, 20, 50, 100 minutos de tremor. Ahorita ya se fue a 457 minutos de tremor y aparte hubo dos explosiones menores. Les vamos a estar subiendo más información del volcán y de la actividad. Miren, el timelapse se puede ir viendo cómo se derrite la nieve. Fue de más o menos dos horas. Si les gusta el video, compártanlo.